bienvenidos una vez más a tu canal emprende tipo online donde te enseñaremos a ganar dinero por internet de forma gratuita o con inversión el día de hoy venimos con nueva plataforma de inversión de alto rendimiento donde le podemos sacar muy buenas ganancias tanto de forma gratuita o con inversión pero antes de ir con todos los detalles recuerda de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que te llegue de primera mano la mejor y más variada información adicionalmente en la descripción del vídeo te dejaré un enlace para que te unas a mi grupo en telegram donde damos reporte día tras día de la plataforma que subimos a nuestro canal emprende tipo online dicho esto vamos rápidamente con la plataforma del día en bsc van final podemos invertir desde tan solo 10 dólares o trabajarla totalmente de forma gratuita que es mi mejor recomendación podemos ganar al día hasta un 0.10 case totalmente gratis a cuánto equivale 0.10 case vamos rápidamente a la coin gecko para verificar a cuánto equivale esa cantidad estando en la coin gecko podemos observar que 0,10 que equivalen al día de hoy a 3.2 centavos de dólar en ban final podemos reclamar todo el día cada cinco minutos que para interactuar con ban final debemos tener descargado la extensión meta más en nuestra computadora en caso que manejemos nuestra inversión desde el teléfono móvil les recomiendo descargar la billetera 6 pal luego de tener descargada tu extensión de meta más recuerda que debes configurarla en la red de binan smart chain que allá abajo en la descripción del vídeo te dejaré todos los datos para que lo configures de manera correcta y puedas interactuar con este tipo de plataformas luego de estar logueados en meta más y en esta área nos muestra nuestra dirección de billetera es que podemos empezar a reclamar día tras día case totalmente gratis en caso que te gusten las inversiones de alto riesgo bueno el mínimo de inversión en esta plataforma es de tan sólo 10 dólares podemos invertir mediante cake mediante bnb y mediante busd en esta área nos metan una calculadora de los rendimientos en caso de invertir no van a retornar un 300% en tan sólo 40 días en esta área colocamos el mínimo de inversión y le damos a depositar eso nos da una interacción con nuestra billetera para enviar los fonds en bsc van final pero en este caso nosotros nos centraremos en una explicación para trabajar esta plataforma totalmente gratis cómo hacemos para reclamar día tras día que hay en esta plataforma en esta plataforma estando ya los guiados ya sea con nuestra más con nuestra meta más o con seis para le damos a tablero estando en el área de tablero de van finance tenemos que reclamar cada cinco minutos en esta área podemos observar que tenemos nuestra minería detenida porque porque cada cinco minutos debemos reclamar en caso de no reclamar se detiene hasta que reclamemos nuestros que simplemente le damos a esta área a tomar para equilibrar resolvemos el captcha luego de resolver el captcha le damos a afirmar y automáticamente se nos irán sumando en esta área donde dice mi balance todos los que hay que reclamemos cada cinco minutos el mínimo de retiro ya sabemos que 0.10 en 0.10 cakes entonces al tener en esta área esa cantidad es que podemos retirar a nuestra billetera una opción para no durar todo el día en caso que no tengamos tiempo es reclamar mínimo 60 veces al día para llegar al mínimo de retiro en tan solo cinco días si luego de ver este vídeo te surge alguna duda me puedes contactar a mi grupo en telegram y así de fácil así de sencillo estaremos sumando case en esta plataforma van final que la recomiendo para trabajarla totalmente gratis y debemos aprovechar porque está totalmente nueva fue un vídeo más para tu canal emprende tipo online si te gustó el vídeo bueno regálame un fuerte like y suscríbete a nuestro canal para que te deja al pendiente de la mejor información te mando un fuerte abrazo saludos